Saludos Vale, vale, ya está, veña, va, eh ¡Ya está! ¡Eh! ¡Hostia, ahora sí que se va a liar, viste! Manténas menores ¡Ja, ja, ja! ¡Ve ahí, espartanos, espartanos! ¡No, joder, está bien! ¡Mañana, gallo, mañana, trico! ¡Mañana, trico! ¡¿Qué? ¿Vale, qué estás tú? ¡Ya mandeis por! ¡Venete, grilín! ¡No mandeis por! ¡Dispara, luna, güey! ¡No mandeis por mi, que me haces la pola! ¡No mandeis por mi, que me haces la pola! ¡No mandeis por mi, que me haces la pola! ¡No mandeis por mi, que me haces la pola! ¡A ver, ¿quién va a disparar? ¿Quién dispara? ¡No sabía que nunca hubiese en mi edad! ¡Oy yo, la suya! ¡Que vivimos dos tortitos con la pavada! ¡Que nos enterarás a ti, por supuesto! ¡No quisiera venir conmigo hoy de fiesta! ¡No quisiera venir conmigo hoy de fiesta! ¡Yo les daría una modería! ¡Si usted no olvidaría! ¡Ey ya no tengo hoy de fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!